Esto va a ir pa, 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 pa. Esto va a caer en el grano poco a poco. Esto da vueltas y el palo va a estar a ver. ¿El sonido ese? Suena a muy bien. Ahí se inventó la muñeira porque el compás suido era cuando bailaban las pareces que estaban esperando para morir. ¡Quítos! ¡Mirarte bueno el señor! ¡Mirarte! ¡Mirarte! Esa tiene humo, tengo así, ya está en todo. Muy bien. Omar, nosotamos ahora a su bien ya. ¡Vámonos! ¡Vamos, Lidia! ¡No! ¡Aca está! ¡Es más grande, apoyan! ¡Vamos a pasearnos! ¡Aquí, ánimo! ¡Aquí! ¡Qué de los animales! ¡Mire, el molino que viene ahí está parado! ¡Con un mancho! ¡Con un mancho! Roda, entonces empieza a moverse, abrimos, a moa, eso es. ¿Y qué mueve un huiño? Que no mueve. ¿Cómo dices? O levantate un tancaño y eso no cae más grande. Ya llamábamos, era otra forma, esto es lo que mueve y esto no merece. Como ahora cae en un grano de lío. Sí, ahora hay que botarme. No sale, a ver si se va a bajar. ¡Yo también! No, cierre. No, 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 no. ¿Dónde están? Unas papas de farinha, ¿sabéis qué son papas? Tengo un muiño de Alaci. Este muiño era de varios herederos e daba servicio a muchos vecinos. Estiamos de aquí, de más lejos, que era muy serviciado, porque era el medio que teníamos para hacer farinha, para todas esas cosas, pan, alimentar los animales y para todo. Este muño siempre tuvo muy buen, es decir, nunca se casó agua, más o menos casi todo el año trabajaba. Conforme otros, el virobrán acababa de hacer agua y no moía, este y este casi siempre tuvo esa oportunidad de poder trabajar casi todo el año. Ahora, pues ya se sabe que no era uso, pero, de que vinieron los eléctricos, acabó el sistema, pero era bonito conservarlo.